lectura del libro de los números el señor bajó en la nube y habló a moisés tomó parte del espíritu que había en él y se lo pasó a los 70 ancianos cuando el espíritu de moisés se posó sobre ellos comenzaron a profetizar pero esto no volvió a repetirse dos de ellos se habían quedado en el campamento uno se llamaba el dad y otro medad aunque estaban entre los elegidos no habían acudido a la tienda pero el espíritu vino también sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento un muchacho corrió a decir a moisés el dad y medad están profetizando en el campamento josué hijo de nun ayudante de moisés desde joven intervino diciendo señor mío moisés prohíbeselo moisés replicó tienes celos por mí ojalá que todo el pueblo profetizara y el señor infundiera en todo su espíritu palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandatos del señor son verdaderos y enteramente justos los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado quien conoce sus faltas absuélveme de lo que se me oculta los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine así quedaré libre e inocente del gran pecado los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón lectura de la carta de santiago vosotros los ricos gemid y llorad ante las desgracias que se os avecinan vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos son pasto de la polilla vuestro oro y vuestra plata están oxidados y este óxido será un testimonio contra vosotros y corroerá vuestras carnes como fuego para que amontonar riquezas si estamos en los últimos días mirad el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos y ha sido retenido por vosotros está aclamando y los gritos de los cegadores están llegando a oídos del señor todopoderoso en la tierra habéis vivido lujosamente y os habéis entregado al placer con ello habéis engordado para el día de la matanza habéis condenado habéis asesinado al inocente y ya no os ofrece resistencia palabra de dios qué importante la obra de la evangelización es un grande regalo del amor de dios que no se impone sino se vive a través del testimonio es así como podemos ver grandes conversiones porque la obra de dios para la moneda escuchemos con mucha atención este santo evangelio el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción él se afirmó en su voluntad de ir a jerusalén envió pues mensajero delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posa pero no le recibieron porque tenía intención de ir a jerusalén al ver los discípulos santiago y juan dijeron señor quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma pero volviéndose él lo reprendió y se fueron a otro pueblo palabra del señor gloria a ti señor pidamos la luz del espíritu santo para poder comprender estas palabras esta situación y contexto histórico que se vive pero el señor no viene a condenar señalar sino a salvar a las ovejas perdidas de rey llevar esta obra en jesuación aunque muchos no comprendan el actuar del hijo de él acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis señores hermanos y hermanas veremos a través de esta santa palabra algo interesante y es que el señor jesús vino a hacer la voluntad del padre se cumplirán los días de su asunción el señor afirmará en su voluntad de ir a jerusalén pero tiene que pasar por este lugar de samaría entonces enviará pues mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posar pero no lo recibieron porque tenía intención de ir a jerusalén y entonces es ahí porque se presenta esa situación eso que precisamente después del reinado del rey salomón hay una división que se hará en el pueblo israel que es el reino del sur donde está judá y el reino del norte donde está samaría y galilea hay una situación compleja y difícil porque los reyes no hacen la voluntad de dios no escuchan a los profetas y esto agrieta la alianza ese compromiso que dios había manifestado a su pueblo pero que el pueblo israel no hizo casa porque buscaban sus propios intereses y no la gloria de dios y por eso cuando el señor tiene que pasar e ir a jerusalén pues no es bien recibido pero el señor viene a ser la voluntad del padre claro viene la irresponsabilidad de los discípulos anteo y juan diciendo señor quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma que gran irresponsabilidad pero el señor lo reprenderá fuertemente y se irá a otro pueblo el señor no es ajeno a lo que está viviendo el pueblo israel ese contexto así también nosotros nos podemos dar cuenta lo que está pasando en el mundo de hoy y por eso tenemos que orar para hacer respuesta ante el mundo en ese error en esa seducción que se está dando y que está aconteciendo en el mundo donde muchas veces el ser humano quiere ser dios es cierto dios nos ha dado inteligencia pero hay que saberla utilizar y no llegar a la soberbia a la autosuficiencia dios respeta la libertad del ser humano ama al pecador mal no comparte el pecado debemos tener mucha atención para que podamos entender esos propósitos del amor de dios pues veremos ese gran regalo y esa respuesta a través de la vida de los santos hoy estamos celebrando esta fiesta de santa teresita del niño jesús esta versión a esta santa se ha esparcido de una manera impresionante a través de toda la iglesia durante su corta vida teresita no se resalió por encima de las otras monjas del convento de carmelitas en visión en vida pero inmediatamente después de su muerte muchos milagros y favores fueron concedidos a través de su intercesión la santa cumplió la promesa de hacer caer lluvia de rosas después de su muerte es decir una lluvia de beneficios hacia todos los que la invocan y dice ella lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de dios una multitud de almas que le alabarán eternamente eso es lo que decía esta santa su gran anhelo es que aquellos que la invocan amen a dios con un amor abrazado por medio de las cartas vemos los testimonios de aquellos que la conocieron especialmente en su autobiografía la historia de un alma millones han llegado a conocer sus grandes dones y virtudes incontables peregrinos visitan el convento carmelita de visión donde el 9 abril de 1888 teresita había sido la hija preferida de su padre era tan alegre atractiva y amable que los dos sufrieron intensamente cuando llegó el momento de la separación pero no es que había la menor duda de que esa era su vocación y desde el principio determinó a ser santa aunque la salud de teresita era muy delicada no se dio ninguna dispensa de la úlcera regla y no le fue dada a ninguno sufría intensamente por el frío y por el cansancio de cumplir con alguna de las penitencias físicas y exteriores de la regla acostumbrada mire la frase tan bella soy un alma muy pequeña y solo puedo ofrecer cosas muy pequeñas a nuestro señor dirá ella en alguna ocasión pero quiero buscar un camino nuevo hacia el cielo muy corto muy recto un pequeño sendero y en ese tiempo se estaba en la era de los inventos ella dirá me gustaría encontrar un elevador para ascender hacia Jesús yo soy demasiado pequeña para subir las empinazos escalones de la perfección también conocida como la florecita veremos que Santa Teresita de Lisieux murió el 30 de septiembre de 1897 será canonizada en el año 1997 por San Juan Pablo II como doctora de la iglesia es un gran regalo una gran misión la vida de esta santa por su sencillez su humildad murió muy joven pero con un gran amor al cielo a Dios eso es lo importante buscar los regalos de Dios para nuestras vidas de amar de servir de ser bendición para ver esos grandes regalos del amor de Dios unámonos en oración para poder comprender este camino de realizar la voluntad de Dios sin imponer nada sino llevar la obra de Dios a través del amor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te amo gracias porque es bueno con cada uno de nosotros has enviado a tu Hijo Jesús nuestro Salvador que viene a ser tu voluntad a nos comprender cuál es tu voluntad en nuestras vidas descubrir este grande misterio de amor como lo vivimos a través de los sacramentos de la Eucaristía Pan de Vida de anhelar de amar el cielo así como Santa Teresita el niño Jesús te amó desde pequeño en esos grandes escritos de amor es comprender cuánto nos ama de este camino bello de este propósito de Dios de hacer su voluntad dejarnos llenar de su amor para el servicio de nuestros hermanos es el gran regalo de la vida no tengas miedo de seguir al Señor que podamos abandonarnos en él entender este llamado en la historia de nuestra vida ser luz y bendición a través del testimonio de llevar a muchos hermanos al encuentro de Cristo así como lo hizo Santa Teresita de niños grandes regalos del amor que el Señor esté con usted y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les llena ser ustedes y les acompañan siempre amén que el hermoso regalo del amor de Dios que transforma nuestra vida que nos hace entender ese propósito de Dios como lo entendió Santa Teresita el niño Jesús ahora nos dirá esta hermosa plaza que nada te traume que nada te turbe todo se pasa solo Dios basta a quien Dios tiene nada de la confianza plena a través del amor de Dios Dios se manifiesta en la historia de la humanidad llevando este tesoro del Evangelio de estas experiencias maravillosas con el resucitado la obra de Dios para Santa Teresita el niño Jesús ruega por uso no se te olvide seguirme en las redes sociales Párez y Franco compartiendo los regalos del cielo del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!